Teníamos mucha expectativa de lo que pasa en las PASO, de lo que pasó hace dos domingos atrás. Pero la expectativa se fue, pero mucho más alto de lo que era, porque nunca nos habíamos imaginado que muchos argentinos iban a terminar despertando e iban a reaccionar en las urnas. Y fue muy fuerte y muy bonito porque nos da una esperanza de poder recuperar nuestra patria. Y no solo recuperar nuestra patria, sino también recuperar nuestra democracia. Costó mucho recuperar la democracia después del 76 y que hoy tengamos una democracia tapada de la como veníamos, porque hoy hay represión, hoy hay medios donde le hacen la fiesta gorda al Fondo Monetario y a los tipos que gobiernan. Y la verdad que nunca se vio tanta corrupción y tanto avasallamiento contra el pueblo. Y esto lo del domingo nos dio muchísima esperanza, muchísima esperanza. Porque nosotros en la elección decimos que es el lugar donde muchos argentinos nos podemos acordar esos momentos malos que a veces pasamos cuando no tenemos que comer, cuando los jubilados no tienen cómo pagar o cuando dejan de alquilar y se van a vivir en las calles. Cuando por ahí caminamos y vemos tantos niños durmiendo en la calle. No acordemos de todo eso cuando vamos al cuarto oscuro. Y muchos también compañeros que danos sin trabajo. Por todo ello creo que tenemos que militar fuertemente e incansablemente para que en octubre volvamos a recuperar nuestra democracia, nuestro país y que podamos heredar a nuestros hijos y nuestros nietos un verdadero país y no una colonia. Por todo esto hinto a muchos y pido por favor que cuando vamos a votar, vamos a votar con el estómago y vamos a votar por esos miles de argentinos que están sufriendo. No pensemos únicamente en nosotros, porque nosotros podemos estar acá bien, pero los que están mal son los que están afuera. Y por ello, por ello militemos, por el ciudadano en común, para que vuelva a recuperar su dignidad y que para que nuestro país vuelva a recuperar la alegría. Militar incansablemente, mi fuerte saludo y un fuerte abrazo peronista. Hasta la victoria siempre.